Dios te dice hoy, vive tu vida a mi manera. Tú has sido crucificado con Cristo y ya no vives tú, sino que mi Hijo Jesucristo vive en ti. Lo que ahora vives en el cuerpo, lo vives por la fe en mi Hijo, quien te amó y dio su vida por ti. Gálatas capítulo 2, verso 20. No hay mejor manera de aprovechar al máximo un equipo, herramienta o instrumento que leyendo su manual de instrucciones. Pero, ¿te imaginas que pudieses tener a tu lado a su inventor y que él mismo te enseñara cómo usarlo y qué pensaba mientras lo diseñaba? De seguro que le sacarías un mayor provecho y estarías muy atento para aprender todo lo que este inventor tiene para enseñarte. Pues lo mismo ocurre en nuestra vida cotidiana. Nuestro Padre Celestial no solo nos dejó el manual de instrucciones, que es su preciosa palabra, sino que también nos dejó la compañía del diseñador y creador de nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, para que alcancemos el más grande potencial que él nos dejó, que es su propósito perfecto en cada uno de nosotros. Ahora bien, si esto es así, podemos preguntarnos ¿por qué muchos siguen aún sin encontrar su propósito en la vida? Y la respuesta es porque, aunque tenemos el regalo de la amistad y la presencia continua y constante en nuestras vidas, nos hemos dejado llenar de orgullo y hemos elegido aprender a los golpes, hemos elegido transitar por nuestro propio camino en lugar de prestar atención a esa senda que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Le hemos dado la espalda al autor y al que le da sentido a nuestra vida y hemos intentado saciarnos con cosas que jamás logran llenar el vacío que Dios puso en nosotros para posar y habitar en él. Muchos hemos caído en el error de malinterpretar la presencia prometida de Dios en nuestras vidas y terminamos creyendo que su intención es controlar o dominar nuestros pasos. Nuestro adversario lucha con hacernos creer que perdemos nuestra libertad en la medida en que empezamos a vivir a la manera que Dios le agrada. Cuando es completamente lo opuesto, elegir vivir a la manera de Dios es darle un verdadero sentido y propósito a nuestra existencia. Es comprender realmente que no estamos en esta tierra por azar y que portamos dentro de nosotros una misión que no solo impactará a nuestras vidas, sino a los que nos rodean. Es atender la alerta que se encendió en nuestros corazones y que nos gritaba que había algo más que lo que habíamos vivido no era el final y que había mucho más en su corazón para cada uno de nosotros. Este es el día perfecto para creer y comprender que fuimos creados para tremendas cosas. La misión que Dios nos entregó fue la de administrar la tierra y sojuzgarla, vivir la vida al máximo. Él ha puesto en nosotros su ADN creativo y nos ha dado sueños increíbles que, aunque parecen difíciles de realizar, también consigo nos dio la capacidad de hacerlos realidad. El problema radica en que cuando recibimos de su mano nuestro propósito, pero nos apartamos de él, terminamos dándole un uso incorrecto a nuestro potencial. Sin darnos cuenta, tendemos a aferrarnos a cosas, hábitos o personas que corrompen nuestra vida y comprometen nuestra eternidad. Es momento de esforzarnos por vivir una vida ejemplar, una vida centrada en conocer a Dios, conocer sus planes para con cada uno de nosotros y en hacerlos realidad. Para que al final de la carrera podamos decir, lo he hecho bien, he peleado la buena batalla, he llegado a la línea de la meta en integridad y disfrutándome el camino y guardando mi fe. Por lo tanto, me espera la corona incorruptible de justicia. Dios te dice hoy, si anhelas ir más lejos y más rápido, no podrás hacerlo en tus propias fuerzas. Es necesario que mengues para que yo crezca. Es necesario que elijas escuchar mi voz y seguir mis instrucciones. Debes creer que yo te hice, que te amo y que tengo mejores planes para tu vida de los que te puedes llegar a imaginar. Aleja de tu corazón la duda y la desconfianza. Permite que mi gracia te eleve y te muestre el panorama completo. Este es el día donde debes elegir seguir viviendo a tu manera o vivir a la manera que a mí me agrada. Seguir viviendo por tus propios intereses o comenzar a vivir conforme al diseño que yo he creado para ti. Entrégame en oración tu corazón y declara tu dependencia de mí. Recuerda que no es posible vivir a mi manera sin la presencia y el poder de mi Espíritu Santo. Reconcíliate con Él y comienza a vivir conforme a mi voluntad que es buena, agradable y perfecta para ti. Oremos. Mi amado Padre Celestial, cuán grandes y maravillosas son tus obras. Tú eres Dios poderoso y tus pensamientos son justos y verdaderos. Por eso, puedo estar confiado delante de ti, pues sé que los que en ti confían jamás serán defraudados. Hoy te pido que me guíes, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Si tu presencia va conmigo, pueden desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero tú fortalecerás mi corazón. Hoy me presento delante de tu presencia, mi amado Dios, pidiéndote que escudriñes mi corazón. Muéstrame si estoy eligiendo vivir a mi manera, si estoy cerrando mis oídos al sonido de tu voz, si estoy eligiendo seguir mis propios intereses y no he tenido presente la manera en que a ti te agrada que yo viva. Si he caído en el orgullo de pensar que mis caminos y mis planes son mejores que los tuyos, o si he llegado a pensar que eres tú quien debe servirme cuando fui yo el que fue creado para vivir conforme a tu voluntad. Quiero que me enseñes a vivir a tu manera, Señor. Tú enviaste a tu Hijo a la tierra no sólo a morir por mi salvación, sino también a mostrarme que sí es posible vivir como a ti te agrada y que hay gran galardón para aquellos que renuncian a su egoísmo y prefieren menguar a sí mismos para que seas tú quien crezca en cada uno de nosotros. Por eso, hoy me presento con un corazón humilde y te pido perdón por aquellas veces en las que me he enfocado en hacer tesoros en la tierra, olvidando que lo más importante es hacer tesoros en el cielo, que son aquellos que permanecerán para siempre. Por haber caído en el afán de tener o haber basado mi éxito en cuánto poseo o en cuántos me aprueban, por encima de cuánto te conozco y cuánto me deleito en tu presencia. Por eso, enséñame a ir más profundo en mi comunión contigo. Quiero volver a mi Edén contigo, a ese lugar de reposo y de intimidad en el que puedo escucharte hablar y tocar con mi adoración tu corazón. Si observas en mí que con el pasar de los días he endurecido mi corazón, que he dejado de buscar tu rostro o de escudriñar tu palabra, hazme regresar a la senda correcta. Convénceme a través del poder de tu Espíritu Santo que no hay para mí bien fuera de ti, que apartado de ti yo nada puedo hacer, pero sobre todo que si no estás cerca de mí, mi vida carece de todo sentido y propósito. Tú me formaste con tus poderosas manos y soplaste aliento de vida sobre mí. Me diste un nombre y me asignaste una misión desde el vientre de mi madre. Ya me conocías. Por eso estoy convencido que te pertenezco. Soy de ti, por ti y para ti. Quiero vivir para que el mundo te conozca, mi buen Padre Celestial. Lo haré así como dice tu palabra en Filipenses capítulo 2, versos 14 al 16. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Quiero que tu reflejo sea tan claro como el sol del mediodía, que al ver mi estilo de vida y la forma en la que cambiaste por completo mi destino, muchas personas anhelen conocerte más. Eres mi más grande ejemplo y mi mayor inspiración, amado Salvador. Mi deseo es que todos puedan conocerte y encontrar el sentido de sus vidas. Renuncio a una vida mediocre y egoísta. Renuncio a vivir para mí. Elijo seguir tu ejemplo, mi amado Cristo, que te entregaste por completo por amor. No consideraste tu poder y majestad como algo a que aferrarte, sino que descendiste a esta tierra y derramaste hasta la última gota de tu sangre en cumplimiento de tu misión. Así agradaste al Padre y lograste redimir a toda la humanidad. Por eso, siempre serás mi ejemplo y mi referente para no perder de vista el enorme propósito que me has encomendado y el camino a seguir para llegar hasta la presencia del Padre y gozar de sus riquezas en gloria. Te agradezco por escucharme y transformar mi vida. Confío en que me guiarás cada día más a tu manera. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy me gustaría que todos nos unamos en un mismo sentir y escribamos en los comentarios la misma frase. Para dar gracias a Dios por haber entregado a su Hijo en sacrificio por nosotros. Por ejemplo, el comentario para todos sería Gracias mi amado Jesús por el sacrificio perfecto derramando tu sangre en la cruz por amor a mí. Escribe tu comentario y de esta forma todos a una sola voz le diremos al Señor cuán agradecidos estamos por su acto de sacrificio único por nosotros. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral te apoyaremos en oración pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.